Hola mis amigos, soy el Hada de las Tetas, estoy triste, estoy contenta, estoy triste, estoy contenta. Soy primera hermana del Hada de los Dientes y mi mamá es la mamada. Los quiero invitar porque el próximo fin de semana es mi último fin de semana en Chichis Palabanda. Aquí en el Teatro Bar El Vicio, viernes y sábado 10 de la noche. Cualquier cosa ustedes investiguen en elvicio.com.mx, vengan.